Es Adrián, un joven que desde pequeño conoce muy bien las abejas y el arte de la apicultura. Sabiduría que heredó de su padre y que le vale para ser uno de los encargados de trabajar en los 28 apiarios que poseen. Diariamente realizan disímiles labores que tributan a destacar a Cienfuegos en la producción de miel. Tenemos 25 toneladas de miel acopiadas, 133%, todas exportables. Nosotros venemos, castramos el colmenal, a los 14 días regresamos y de ahí se determina cuando lo vuelves a volver a trabajar. Depende de la floración, en este momento que no hay mucha floración, mayormente lo que se hace es revisar lo que es el apiario, si alguna colmena está de caída o necesita alimento, entonces la fuerte ayuda a la débil. La UVB Apicola cuenta con 6 CCS, 2 CPA, 4 VPC y 53 productores asociados. Este año avanza en el cumplimiento de su plan propuesto, aunque no con los números deseados. Bajos niveles debido a una disminución considerable en los rendimientos. La empresa en este momento está a un 89% del cumplimiento del plan. Hasta este momento estamos como a 25 kilogramos de miel por colmena. ¿Y generalmente cómo sería? Nosotros cerramos el año pasado con 60, 60 kilogramos de miel por colmena este año. Vamos a tratar de llegar a mantener ese número. No podemos obviar el cambio climático cuando no hay intensa sequía o abundante lluvia. En estos momentos está lloviendo mucho, entonces cuando hay mucha lluvia, te lava la floración y no hay segregación de energía. Aumentar las producciones es una tarea que se proponen estos apicultores para la venta de los productos a la población y de cara a Exposur para presentar las mejores producciones y en fuegueras. En el caso de la miel de abejas trabajamos con una norma ramal que es la 18 del 2021 donde están establecidas todas las especificaciones y los requisitos que debe cumplir o debe tener el producto para poder ser acopiado. Fundamentalmente medimos humedad, un porciento que está establecido para que nos dé la calidad. Lo otro que medimos fundamentalmente son análisis jocanolécticos, olor, color, sabor, aspecto. 100% de todos los bidones que se acopian se le hacen estos análisis. La provincia va a exponer toda la miel convencional, tanto ecológica y cualquier otro producto de la convena que tenemos que haya interés de comercializar en ese momento. Creo que es muy atractivo para la empresa desde el punto de vista comercial esta feria, participar en ella y aprovecharla como un gancho para aumentar las exportaciones del país que bastante la necesitamos.